5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad, Pérez Celedón! Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que me digas este árbol de Navidad y en él, Señor, bendice cada una de las familias que hoy estamos acá. De esta manera se le dio la bienvenida a la Navidad en Pérez Celedón. Se llevó a cabo la iluminación del árbol en el Parque de San Isidro del General. La primera actividad que da inicio con lo que es el Festival Luz del Valle. Familias de diferentes partes del cantón llegaron a disfrutar de la noche. Una de ellas, la Morales Vadilla de Tierra Prometida. Ya es costumbre todos los años, nosotros nos venimos súper cómodos, colcha y venimos a disfrutar. Bueno, y lo bonito es que gracias a Dios es tan bondadoso que nos da este clima tan hermoso. Sí, hoy está hermosísimo, pensábamos que iba a llover y gracias a Dios un buen verano. Bueno, para mí es una experiencia, bueno, ver muchas familias es muy bonito, ¿verdad? Por la tradición, más que todo la municipalidad que se ha preocupado por hacer estos eventos muy familiares. Me parece excelente la idea de la municipalidad y todo lo que hacen. Todos los años venimos y nos gusta mucho porque se volvió como una tradición familiar. Pero enséñeme su abrigo, vean qué hermoso el abrigo de esta niña. Y es que los asistentes se mostraron muy complacidos. Me parece una actividad sumamente motivadora para las familias, ¿verdad? Que recurran aquí a compartir, a divertirse sanamente y todo un espectáculo para los chiquillos. Sí, todos los años, bueno, nosotros tenemos cinco años de estar acá. Bueno, no soy de la zona, pero sí, todos los años hemos venido. No es de la zona, pero ya se enamoró de la zona primero y también de la actividad para comenzar la Navidad. Correcto, correcto. De hecho, tengo pensado no irme, no irme ya porque me gusta mucho Pérez Celedón. Sí, una noche muy bonita para disfrutar en familia. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de toda esta actividad? Más que todo, compartir en familia, ya iniciar lo que es la época navideña, con mucha felicidad. Esta actividad estuvo a cargo el Instituto Costaricense de Electricidad y el apoyo de la Comisión Organizadora. Activamente la Comisión y la Municipalidad de Pérez Celedón, de ver tanta gente, tantos niños. Hoy iniciamos desde las cinco de la tarde con muchas sorpresas para los niños y ver tanta la respuesta que ha dado también todas las personas, especialmente las familias, el grupo. Para nosotros es sumamente gratificante ver esto. Y si por la víspera se saca el día, yo creo que vamos a estar muy bien en todas las actividades. Una vez más, acompañar a la Municipalidad de Pérez Celedón, que ha hecho un gran esfuerzo por traer esta fiesta a los habitantes de este cantón y a todos los que nos visitan en esta hermosa actividad. Después del acto protocolario, los asistentes disfrutaron del concierto con percance. Y este día se cerró con el juego de polvo. ¡Gracias!